Lo que tú estás esperando, Dios lo va a hacer esta noche. Lo que tú viniste a usted, el Espíritu de Dios lo va a hacer en esta noche. ¡Anda, vaso! El Espíritu Santo está aquí. Yo le dije que Dios estaba aquí. Le dijiste a Dios, rompe mi cadena. Le dijiste a Dios, cambia mis pensamientos. Le dijiste a Dios, transformame. Le dijiste a Dios, quita de mí estas ataduras. El Espíritu del Santo está aquí en esta noche. Y está tocando tu mente, tus pensamientos. Hoy la unción de Dios viene sobre ti. Y lo que te perturbaba, alámalo, se va a ir al infierno. Como esta lluvia está cayendo sobre ti. ¡Hoy Dios te limpia! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Sama! ¡Ahí está la unción de Dios! ¡Alámalo, déjalo ahí que se goce! ¡Cantos alaban la gloria de Dios! ¡Que te moje papá Dios ahí! ¡Alámalo! ¡Que la unción te lleve! ¡Adámalo, señor! ¡Hoy Dios te sancure! ¡Alámalo! ¡Y bájate la mano y alábe! La fe fue de más que los demonios Porque aunque los demonios Atormentaban a aquella muchacha Porque aunque los demonios Las perturbaban Mi gata, la basura, la bactima La bactima, la bactima La bactima, la bactima La bactima de la bactima la vida su nombre y la salida vamos a vamos a la 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 a los tibiqui bien amagüe tu tibes namarabaribico tus tibes y minuja anuwaaa anuwaa mija listo lanza lika imanra marabara mazunka amagüe kiya ma wow hay una opción terrible aquí es como lo que es porque esta es una opción a la sombrilla si es una sombrilla deja que te caiga un poco de agua alabala alabala deja que te caiga un poco de agua hay gente que esta sacando que alabalo sin muerdo a que pueden alabala a que te estan esperando que te caiga un poco de agua un poco de agua a lo mejor lo que tu estas buscando no lo puede hacer el doctor pero si tu quieres Dios lo hace a lo mejor lo que tu estas buscando no lo hace la asiento pero si tu quieres Dios lo hace alabala alabala a la beso alabala alabala es como es como que tiene ella ella ¿Ustedes tienen cuenta que yo no puedo sonar? ¿Ustedes lo creen? En el nombre de Jesús que le traen los años Ahí está el poder de Dios metido en el campo ¡Levántalo! ¡Uh! ¡Qué chévere! ¡Wow! Esto está lindo, se formó Está en la palca también, aquí se formó el revolucionario ¡Aleluya! ¡Viva Dios! ¡Wow! ¡Qué terrible! Esto que está soplando, esto no es emoción Es la brisa del Espíritu Que nos está acariciando aquí el poder de Dios ¡Wow! Que es el poder de Dios que nos está acariciando aquí Tú estás de pie porque hay una mujer que oran por ti Que oran por ti Hay mujeres que oran por ti Hay mujeres de guerra en tu familia Que tú conoces Que han orado por ti Cuando el diablo quiso matarte y quitarte del camino Dios envió a su ángel con una espada y con un espudo y te dio por ti Porque Dios tiene promesas Dios te ha hablado Y Dios te ha dicho que vas a predicar la palabra Esa promesa se va a cumplir en Dios Con tu vida Aunque se ha levantado demonios Y los ataques están hasta en tu casa Hasta en tu familia Dice el Espíritu Santo Como esa lluvia cae Y te asoca Mi bendición cae sobre ti en esta noche Y lo que yo te prometí lo voy a cumplir Ahí está la unción de Papá Dios Ahí está la unción de Papá Dios Pájalo si puedes Sube esta música Sube la música Sube la música Papá Dios Pájalo 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 Hay espíritu Pájalo Mira Pájalo 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 Espíritu Delicio Pájalo 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 Yo te veo. La Cucuma Cuecue. La Cucue. Yo te veo. Las Cucue. ¿Tú qué quieres enlazarlo? ¿Tú qué quieres llevarlo al fondo? Al fondo del abismo. En esta noche te sujetas a Cristo y sales de él. ¡Sal! ¡Sal ahora! ¡Nada más! ¿Dónde puedes esconder? Espíritu de vicio. ¡Andúel! ¡Déjalo! ¡Viene contra ti! ¡Andúel! ¡Venumá! ¡Fuera! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Vamos! ¡Guerra! ¡No sueltas y no nos molestas más! ¡Shacú! ¡Ahora! ¡Sálvenme! ¡Ay, papá! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Mára! Lo que tienes escondido en el cuarto, sácalo La luz de mi malaba, tú tú la da Tú mi colabriste en la puerta Así dice el Espíritu Santo Yo te liberto en esta noche Para que ellos se vayan y no vuelvan a la saliva Por tu boca saldrán, mire esto Por tu boca saldrán, míralo 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 ¡Con la boca! ¡Alábalo! ¡Alábalo! Dios tiene el banco de mi diablo El que tiene fe de grima los muros El que tiene fe de la victoria ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes? Suéltalo, depáralo Porque Dios nos va a llenar con el Espíritu Suéltalo, suéltalo ¡Súéltalo! Ahí está la canción de papá Dios, hermano La que te hacía coger La que te hacía brincar Ahí está, déjame lo que se va a caer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!